Remodela tu espacio y aprovecha la gran venta de la madera en Ágalo. Puertas de tambor ocumen varias medidas a solo 499 pesos y Puertas Colonies varias medidas a solo 649 pesos. Además, hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Compra en línea en agalo.mx. Ven y pregúntale a los buenos. ¡Ágalo!